J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver A la Serue J de J de J doB J de J de J de J J de J J de J Frente, frente, frente. Ahí sigue. ¡Buenísima! Ahí sigue. ¡Buena, dentro! ¡Buenos! Ismael Javier. ¡Buenos! Ahí está. ¡Buenos! 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 ¡Gracias! Ismael Javier ¡Gracias! 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 Ismael Javier